La investigación señala que estas medidas coercitivas impactan en la vida de los cubanos y desde hace más de un año representan un freno real para adquirir mascarillas, kits de diagnóstico, reactivos y otros insumos necesarios para el enfrentamiento a la COVID-19. Asimismo recuerda que la administración Trump impuso más de 240 sanciones para reforzar el bloqueo. El bloqueo contra Cuba es una de las medidas más anacrónicas heredadas de la Guerra Fría y uno de los grandes hitos pendientes a resolver de esa época. Exhortamos a un nuevo acercamiento entre estos países y todos los países de la región para el levantamiento definitivo del bloqueo. El análisis realizado por Oxfam a partir de un estudio del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y de testimonios, principalmente de cubanas, confirma que el bloqueo desconoce las necesidades diferenciadas y perjudica a nuestras féminas, quienes tienen un alto protagonismo en sectores estratégicos como la salud, la educación y la biotecnología. El 78% de las niñas y de las mujeres que viven en Cuba nacieron bajo los impedimientos de la política estadounidense hacia Cuba. Pues este estudio focaliza en los derechos de las mujeres cubanas. Quiero agradecer a Oxfam por esta postura, jueves 27 a las 10 de la mañana, por obituar el derecho a vivir sin bloqueo para hacer público este informe a la comunidad internacional y para ello se va a transmitir en español desde el Facebook Centro Memorial Martin Luther King, encadenado con muchos sitios de organizaciones que han prestado sus perfiles para publicaciones cruzadas. Oxfam aboga por el diálogo y la cooperación entre Cuba y Estados Unidos como el camino. A partir de las evidencias aportadas por la investigación y por la experiencia en la isla de Oxfam desde 1993, se insiste en que el bloqueo afecta directamente a las familias cubanas, obstaculiza la economía del país, al tiempo que dificulta el acceso a proveedores de medicamentos, tecnologías, alimentos y otros productos de primera necesidad. Jennifer Subes Arretaria, Sistema Informativo de la Televisión Cuba. ¡Gracias!